El arribo de la onda tropical número 7 al territorio nacional en conjunto con la cercanía de la zona de convergencia intertropical. Las cálidas temperaturas matutinas y brisas marinas son condiciones favorables para la presencia de lluvias y aguaceros fuertes con tormenta eléctrica. Por ello, según el Instituto Metrológico Nacional, en las mañanas se espera nubosidad entre parcial y total, mientras en la tarde la actividad lluviosa y eléctrica se manifestará. Los aguaceros fuertes se estiman en regiones del Pacífico, montos entre los 30 y 70 milímetros, acumulados superiores de manera localizada. Las lluvias continuarán hasta avanzadas horas de la noche, especialmente en regiones del Pacífico, acumulados entre los 20 y 60 milímetros. Por ello, piden especial atención en la vertiente del Pacífico Sur debido a los niveles elevados de saturación de suelos. En ese sentido, el Instituto Meteorológico Nacional recomienda precaución por saturación de alcantarillado, precaución ante posibles inundaciones en el Pacífico, prevención ante tormenta eléctrica y buscar refugio en un sitio seguro en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento cercana de las nubes de tormenta, debido a la posible caída de ramas de árboles tendido eléctrico, entre otros. De acuerdo a la información que nos ha dado el Instituto Meteorológico Nacional, el día de hoy tendremos el tránsito de la onda tropical en número 7, que podría provocar algunas lluvias sobre el Caribe en horas de la mañana y que estará reforzando la actividad lluviosa sobre nuestro país en horas de la tarde y noche, principalmente en la zona norte, el valle central y el litoral pacífico de nuestro país. Un llamado de atención a la población que vive cerca de cauces, de ríos y de quebradas que puedan crecer de manera repentina, o cerca de taludes o paredones, como le llamamos popularmente, que producto de la cantidad de lluvia caída en los últimos días puedan tender a desestabilizarse. Seguir las recomendaciones de las instituciones de primera respuesta y de los comités municipales de emergencia, que en primera instancia buscan salvaguardar la integridad física de las personas. La Comisión de Emergencia recuerda el estado de alerta amarilla que sí rige para el cantón de Zarapiquí, zona norte, pacífico norte, pacífico central y pacífico sur, así como el valle central, y la alerta verde para el Caribe de nuestro país. A lo largo de esta semana se estiman condiciones del tiempo típicas de la época lluviosa hacia regiones del Pacífico, particularmente hacia el Pacífico Sur se mantendrá nubosidad variable y precipitaciones de forma recurrente, principalmente hacia las horas de la tarde y se puede estar extendiendo durante el periodo nocturno. Durante este lunes se estima el paso de la onda tropical número 7, la cual puede estar generando condiciones lluviosas de variable intensidad. Durante el martes se mantendrá este patrón nublado y de lluvias, particularmente en el periodo despertino y nocturno. Mientras el día miércoles una nueva onda tropical puede estar ingresando hacia el territorio nacional, lo cual puede estar generando un reforzamiento en la actividad lluviosa, particularmente durante las horas de la tarde y también hacia las horas de la noche. Para el resto de la semana se mantendrán cielos entre poco y parcialmente nublados durante la mañana, cálidas temperaturas matutinas, mientras que en horas de la tarde sí se espera condiciones más nubladas, así como lluvias, aguaceros de forma aislada acompañados de tormenta. Por las lluvias, el Pacífico Sur se mantiene en alerta amarilla. Cualquier situación de emergencia, reportarla al 911.